Es Pretty Elementary, Pretty Elementary No te metas a mi mañía que yo también me diré No, 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 no. Todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra Esto no se va a acabar, esto será una rareza ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguanilei! 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 ¡Ay, yo estoy seco y yo todo quiero beber! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que va a vivir? La pasión, el calor y otro amor Ni otro amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz como ayer No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, me voy a olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Mambo! 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 ¡Che! Voy a bailar ¡Mambo! 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 Dice Ya no puedo más Con esa melodía Con tu fantasía Y tu filosofía Esto es rico Esto es rico Esto es rico Tú sabes Esto es rico Esto es rico Esto es rico Tú sabes Si te llega Diego a Santorini Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Tú eres rico Esto es 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 rico Tú tienes algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Y a tu probaste Otra vez No 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 No